... Volvemos a la calle, señor Fabián Rubino, adelante. Y la pregunta, Antonio, que nos hacemos absolutamente todos, no sabés la cantidad de llamados que tengo por este tema. ¿Qué le habrá pasado por la cabeza a esta mujer para pegarle patadas y trompadas a su mascota, a su perro fiel, a esta mascota que solamente ni se defendió, que agachó la cabeza teniendo que soportar primero las patadas y después las trompadas de esta mujer cuando iban a cruzar precisamente las... ¿Qué le habrá pasado? Es lo que le pasa todos los días, porque si esto lo hace él, lo estaba haciendo en la calle, es porque habitualmente también lo hace con los perros. Sí, seguramente, seguramente. Además, la persona que lo filmó ya la venía observando, ¿cómo le pegaba patadas? Por eso activa su celular para filmar la última parte donde le pega ya trompadas. Y la ira, Antonio, con el puño cerrado. Vos a veces le, no sé, alguna cachetada, digo, no es justificable, pero se puede, digo, o no, no sé. Pero la ira con el puño cerrado para pegarle a este perro que indefenso lo tuvo que soportar. Y ocurrió en Recoleta, en el cruce de las avenidas, Callao y Alvear. Bien. Acá, en esas imágenes que ves, viralizadas, actúa un fiscal. Finalmente, por supuesto, la mujer está identificada, actúa un fiscal con una causa judicial contra la mujer. Y desde ya hablamos, es ley el tema de la violencia en la Argentina, el maltrato animal. Y, por supuesto, lo que se evalúa también es sacarle la tenencia de este Golden, que además es una raza... No, muy noble. Claro, no es una raza que, como te decía, más allá de destrozarte la casa, pues son cachorros hasta, no sé, hasta el día que se mueren. Es un perro, una de las... Si hay una raza que te recomiendan para chicos, es esta, Labrador, Golden. Qué loca. Ahora, hay mucha gente que también te justifica de repente pegarle a un perro cuando lo estás adiestrando o pegarle a un perro porque si no obedece. Por eso queremos hablar con adiestradores que nos cuenten cómo se adiestra un perro. Porque al perro no se lo adiestra con violencia ni genera... Tampoco tenés que adiestrar a un perro para que tenga miedo, para que se asuste. Ahí se ve que al perro le tiene miedo, Antonio. Pero es una loca. Si eso lo hace en la calle, no me quiero imaginar lo que le hace adentro de la casa. Es una loca. Marcelo, Belén Ludoña, Antonio Laje, por acá. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, querido? Buenos días. Saludos a todos en esta fría mañana de Buenos Aires. Marcelo Pereira, vos sos entrenador y sos psicólogo canino, matrícula europea de la psicología canina. Sí. Yo estoy recibido en el Instituto Euroinnova de Granada, España. ¡Guau! Porque en la Argentina no existe la carrera. No, exactamente. Porque yo me gradué allá. ¿Qué? Con el número de matrícula. Te escucho. Vemos estas imágenes y yo lo que decía es, hablemos con una persona que adiestre perros. Porque hay mucha gente que debe pensar que al perro, ¿cómo haces para educarlo? Si no te obedece o si te muestra los dientes, ¿qué haces? ¿Cómo se adiestra un perro? Y de alguna manera hay gente que puede estar hasta justificando esto que se está viendo. ¿Cómo se adiestra un perro? Empecemos, criolaje, con un principio básico. Sí. La violencia no está justificada ni en perros ni en humanos. Está clarísimo eso. Este es el primer punto que tenemos que ponernos de acuerdo, porque justificar la violencia en un perro sería como justificar la violencia en una persona. Sí, claro. Es decir, ¿a qué momento tengo que pegarle a un tipo para que aprenda? Bueno, esto es una locura. Lo que sí es cierto y ha quedado un poco en la retina de la gente antiguamente, que es verdad que antiguamente a los perros se los entrenaba con castigo. Esto es cierto. Por mucho que nos duela, es una realidad. Pero de esto estamos hablando hace 50 años. Ya las técnicas, no solamente las técnicas modernas de entrenamiento, a partir que algunos entrenadores, entre los cuales yo me cuento, creamos lo que llamamos el entrenamiento urbano. O sea, dejar ese entrenamiento de perro de ataque y defensa, que se usaba hace 30 años, por un perro obediente, un perro sumiso, un perro integrado a la familia. Eso es lo que hacemos ahora. O sea, ya se acabó la época del perrito que daba la patita y hacía pruebas de circo. Pero vos tenés un perro que lo necesitas educar, primero para que no te haga sus necesidades adentro de tu casa, segundo, por supuesto, para que no muerda, para que lo saques a pasear y el perro no te tira y te saca a pasear a vos. Digo, ¿cómo haces para que el perro obedezca y se eduque? Bueno, eso es lo que llamamos entrenamiento urbano. ¿Ok? O sea, el perro integrado a la familia y al medio. Correcto. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que el perro aprende, en su parte básica, por una asociación. Bien. Esa asociación es una voz de mando, suponete el CIT famoso, ¿ok? Una acción, la acción de sentarlo, y una recompensa. O sea, un estímulo positivo. Que puede ser la caricia, puede ser una golosina, puede ser cualquier cosa. Bien. Cualquier cosa que el perro sienta como un premio. ¿Ok? No necesariamente la comida. Entonces, en esa pequeña asociación y en la multiplicación de veces que lo haces, el perro va aprendiendo a tres cosas básicas. Primero, recibir una orden, identificar esa orden. Segundo, aceptarla, y esto acá yo me voy a detener un segundito, chico. Sí. Aceptarla, y tercero, ejecutarla. Bien. ¿Cuál de las tres que yo te dije pensás vos que es la más importante? ¿Hace? Para mí la primera, de todas. ¿Cuál? ¿Identificarla? Y claro, porque si el perro no identifica, nunca va a ejecutar nada. No. La más importante es la aceptación. La más importante es la aceptación de la orden. Porque que el perro acepte la orden implica psicológicamente que también acepta la relación alfa-humega. Está bien. Si no identifica la orden, no tiene nada para aceptar, ¿eh? La identificación de la orden es muy fácil. Vamos a pelear. Es lo primero. Vamos a pelearla. Vamos a pelearla. Identifica la orden a través de la comida, ¿me entendés? O sea, la identificación de la orden es muy sencilla en la práctica. Si la acepta, te acepta a vos como el adiestrador. Claro. O como la voz de mando. Claro, te la acepta a vos en una relación psicológica alfa-humega. O sea, el perro acepta la jerarquización. Bárbaro. Jerarquización es algo que viene con el perro. Porque el perro es un animal de jauría. Y en la jauría está aquí. Bien. Entonces el perro está preparado por aceptar eso. ¿Se entiende? Marcelo, ¿cuánto tiempo se tarda o cuánto tiempo demorás vos como entrenador en adiestrar un perro? Digamos, para las cosas básicas. Sí. Y vamos a tomar una medida estándar porque tiene que ver el perro, tiene que ver la edad en el momento que me lo das. Hay ciertos factores que varían. Pero yo te diría que con 10 clases a una clase por semana, vos ya tenés el perro bien encaminado. Bien. De ahí en adelante tendrás de otro factor. Pregunta que también nos hacemos y se escucha mucho. Perro grande ya no hay forma que te haga caso. ¿Es cierto? Digo, ¿qué pasa? Porque vos puede ser que adoptes un perro ya grande porque está abandonado, porque una familia no lo puede tener más. Sí. ¿Cuántas notas hiciste a gente grande que se recibió, ancianos que se recibieron en el secundario? Sí. La verdad. Bueno, es lo mismo. La diferencia está en, primero, pasa lo mismo que con los chicos. Vos me das a mí el último celular y voy a estar un rato largo hasta que le encuentre el abuelo. Sí, correcto. Se lo das y lo va a hacer más rápido. Y se lo das al nieto de 4 años y a los 3 minutos te enseña cómo hacerlo. Bárbaro. Lo mismo pasa con los perros y las personas. Bien. Indudablemente, el periodo nunca es demasiado tarde. Ahora, obviamente, tenés que tener más paciencia y te va a demandar más tiempo en un animal grande. Pero los resultados básicos son posibles siempre. Ahora, si hablamos de problemas psicológicos, ya la cosa es otra historia, ¿verdad? Ahora, se escucha mucho, y lo hemos hasta usado también, un diario que no duele y el golpe contra la mano, el ruido, también el perro lo identifica como un castigo o como algo. ¿Eso es válido? Mirá, en esto tenemos que ser pragmáticos y no exagerar. Porque a ti no lo lastimas con eso. No, no, no. Por eso te digo que a veces es lo mismo que un chirro a un chico. O sea, el ruido, no pegarle al perro con el diario, guarda el piojo, sino a lo mejor pegar en la mesa, ¿viste? Una de esas cosas, en algún momento puede ser válida. O sea, eso sería lo que llamamos un refuerzo negativo, ¿correcto? Ahora, el error es pegarle al perro, aunque sea con el diario. Y te voy a explicar por qué, por dos razones. La primera, porque generás la violencia en el perro. Si vos tenés un perro, como en el caso que tenía esta mujer, esta tarada, que es un perro totalmente sumiso, indudablemente el perro no reacciona. Bueno, en algún momento puede reaccionar. Tampoco creo que se banquen todos. Acá lo está castigando mal. Mira, hay perros que sí. Ojalá lo hubiera mordido. Hay perros que sí. Pero si vos tenés un perro con un poquito de pimienta, y vos generás violencia, lo que vas a encontrar es lo que decías, el perro se va a defender. ¿Entendés? Mirá, yo hace un tiempo atrás, un par de años, no más de esto, quizás ustedes descubrieron el caso, yo tuve que intervenir como psicólogo en el perro que mató a una persona en Urlingan, un perro grande, que justamente el tipo, el hijo lo dejaba con el abuelo, y el abuelo le daba para que tenga todo el tiempo un fila Brasil de 90 kilos. Claro, sí. El perro reaccionó en un sopedazo al viejo. Entonces, la reacción en un perro que tenga carácter es absolutamente posible. Por eso nunca es bueno pegarle. Ahora, que vos hagas el intento con el diario y el ruido, que es lo que, como vos bien dijiste, es lo que lo asusta. Bueno, en determinadas circunstancias, y en la cosa casera, es posible. Yo no te lo voy a enseñar, yo te voy a enseñar otras técnicas, no esa. Está bárbaro. Pero, Marcelo, mientras vos no castigues, a lo que hay que tener en cuenta es que vos no podés generarle al perro una violencia que después pueda ser esplico. Marcelo, muchísimas gracias, muy atento. Al contrario, muchísimas gracias a ustedes, y el que yo los pueda ayudar, bueno, un escabi y estamos. Gracias. Marcelo Pereira, que es el distrador, psicólogo carino también, sobre este caso. Él le dijo una tarada, lo dijo él. No, no, pero... Loca. Yo creo que igual, por más labrador, por más golden, en algún momento, se sabe cómo se lo va a llevar puesta a la señora. Si le siguen pegando. Sí, causa que ya está en la justicia, porque está actuando un fiscal ya de oficio.